El mes de julio, si nos vamos a las vacaciones de invierno, fue una temporada baja en cuanto a ocupación. Lo que sí vemos que en los fines de semana largos, este porcentaje de ocupación ha subido. Este fin de semana, cuando por ahí los medios nacionales decían que estábamos sobrepasados, el alto número de ocupación tuvo que ver con los eventos deportivos, con la carrera en la olla, con la nieve de primavera, este fin de semana también con el tema del evento este del COA, observación de aves, también hay demanda, o sea que aquellos eventos hacen que suba la ocupación en nuestra ciudad. Creemos que estos fines de semana es donde ha mejorado el porcentaje de ocupación. Y después, a nivel de algunos relevamientos que hemos hecho, hay consultas para enero y febrero también, o sea que bueno, aportamos a que vamos mejorando el porcentaje de ocupación.